Somos Ufra Deportes, miércoles 29 de noviembre. Estábamos escuchando el reporte Alviverde junto con Raúl Vidal. ¿Cuántos días nos se restan para que comience la Teletón, Calitos Hernández? Dos días. Usted está con la pulsera, ¿no? Todavía la tengo. La pulsera que nos trajo David Padilla. Nos trajo la pulsera, un llaverito Teletón. ¿Funciona el llavero? Sí, funciona. A mí todavía no funciona. No, a mí no. La pila, hay que cambiar la pila. Hay que cambiar la pila, sí. Que cantaba la canción... De la cuenta. De la cuenta, que es la clásica. Cántelo. No, no voy a cantar. No, pero si la sabe. Si la sabe. Canto muy mal. No, pero si la sabe. Pero si la tiene... Apuesto que la tiene... Taraná, taraná, taraná. Ya, pues, acompáñame. No la sabe. Todavía funciona el llavero adentro, ¿no? ¿Sí? No, no está. Bueno, si no se lo vamos a pedir a Elizabeth Osandón. José Antonio tiene la... A nuestra directora que también tiene un llaverito. Porque, ¿cuántos días faltan? Faltan dos días. La Teletón, el abrazo de todos, donde también nosotros vamos a estar informando durante todo este proceso. ¿Este fin de semana? ¿Usted no está de turno? No, me tocó el turno el fin de semana que recién pasó. Bueno, está bien. Son más de 36 mil millones de pesos que hay que juntar. Así que la gente que vaya al banco y done para esta noble causa, el 70% de los dineros que se recaudan son por parte de todos los chilenos y chilenas. Las empresas solo aportan el 30% a esta causa. Y sin embargo, con Teletón, sin Teletón, va a haber fútbol igual. La decimocuarta fecha del fútbol chileno que tiene partidos, todo comienza el jueves a las 20 horas con el duelo entre O'Higgins y Guachipato, O'Higgins, Guachipato, el sábado a las 12, y Quique San Luis. El domingo a las 5 y media se juegan tres partidos en simultáneo. Colo-Colo con Curico Unido, Audax Italiano con Unión Española, la Universidad de Concepción con la Universidad de Chile. Domingo a las 20.30, Everton Antofagasta, el partido que nos preguntaba fuera de micrófono, Miguel. Lunes a las 20 horas, Santiago Wonders con Temuco. Allá va a estar nuestro enviado especial y espacial también, Raúl Vidal. Lunes a las 20 horas, en simultáneo, la Universidad Católica con Palestino. ¿Cuándo se juega el partido de la primera B? La vuelta, el regreso entre Unión La Calera y San Marcos, El 5 de Diciembre. El 5 de Diciembre. Un dato... Disculpa, lo que iba a decir. Lo que iba a decir. En definitiva, hay solo un partido, un partido que va a estar en simultáneo, de alguna manera, con la Teletón, que es el duelo entre Iquique y San Luis el sábado a las 12. O sea, no afecta el fútbol prácticamente nada. Porque la fecha empieza el jueves, se salta el viernes, y después sigue el sábado y de ahí a domingo y lunes. Pero el sábado solo un partido. Solo un partido, que es el de Iquique con San Luis. Es importante aclarar para la gente que va a ver la definición, lo que puede ser la definición del torneo este fin de semana. Por CDF Premium va el partido entre Colo-Colo y Curicó a las 17.30 horas. Por CDF HD, partido entre Audax Italiano y Unión Española. Y por la señal básica de CDF, el partido entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile. Esto es el día domingo. ¿Y el lunes? El lunes. Por CDF Premium y HD, va el partido en... Perdón. Sí, por CDF Premium y HD, Universidad Católica versus Palestino. Y por CDF básico, Santiago Wanderers con Deportes Temuco. Lo que significa que todos los hinchas de Deportes Temuco pueden establecer algún tipo de demanda comercial ante el CERNAC, me imagino, ¿no? Porque a ti te prometen partidos en HD. Nos preguntaron eso el otro día. Es una polémica que siempre está en torno a este tipo de definiciones. Porque extraña que CDF no tenga más señales HD para poder transmitir los partidos. ¿Qué es lo que pasa? La gente efectivamente puede acudir hasta el CERNAC pidiendo una compensación económica porque no se está cumpliendo el contrato que firman las personas que tienen el señal HD, que supuestamente es dar todos los partidos en esa señal. Pero históricamente, cuando hay definiciones, ocurre que se opta por, tal vez, los equipos que tienen mayor sintonía y se les da la señal HD o a quienes se les puede vender más el producto. Pero nunca ha pasado el tema de las demandas. Siempre se escucha y queda solamente en especulaciones. Sí, pues es una alternativa. Pero esto debería cambiar ahora en el torneo que viene. ¿Por qué debería cambiar? Porque hoy se abren los sobres de licitación del Canal del Fútbol. Hoy día se van a saber cuáles son las ofertas que llegaron hasta la NFP, pero vamos a saber que se abrieron los sobres, pero no vamos a saber qué tienen los sobres. Ahora, yo quiero saber qué piensa Riquiero de lo que va a pasar en Valparaíso, porque van a estar con un estadio lleno. Los caturros están convocando a toda su hinchada a precios, me parece, muy populares para que llegue toda la gente. Será complejo lo que nos va a deparar el partido de Temuco contra Wanderers, especialmente por la fuerza que le da también a los jugadores la hinchada de Valparaíso en el estadio de Playa Ancho, Alías Figueroa. ¿Seguimos escuchando a Riquiero? Por supuesto. Analiza de esta forma al rival de turno, en este caso, Santiago Wanderers. Así es, sabemos la importancia que tiene el partido para ellos, nosotros también. vamos a ir a Valparaíso a hacer un partido para ganar y bueno, creo que va a ser un partido muy duro. Sin duda, vamos por este primer partido con Wanderers, que sabemos que va a ser muy complicado por lo que se están jugando, por lo que nos jugamos nosotros, pero bueno, vamos a entrenar esta semana pensando en un partido para ganar. La semana anterior hablábamos que había más presión en la Unión Española, considerando que ellos estaban aspirando a permanecer en la parte alta del torneo. Ahora, la presión también es para el equipo de Valparaíso porque están aspirando a mantenerse en la categoría y Temuco también quiere meterse en Sudamericana. Sí, va a estar bueno el partido, va a estar bueno. Vamos a estar con Raúl Vidal en directo desde Valparaíso este lunes, día hábil para muchos, pero como dijimos, ¿te acuerdas Miguel? Lo dijimos en julio del año 2015, que íbamos a estar en todos los partidos, cuando comenzó la era Landeros, cuando comenzó la era Landeros, aquel duelo por Copa Chile con Puerto Mon en el Chinquihue, y allá estuvimos, allá estuvimos. Han pasado ya prácticamente dos años y medio, ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? ¿Cuántas historias han pasado? ¿Cuántos kilómetros? Sí, ¿cuántos kilómetros? Hemos estado desde Puerto Mon hasta Iquique, en el caso tuyo estuviste desde Puerto Mon hasta Calama, Calama estuvimos ahí. Sí, no te ha tocado ir a Iquique todavía, pero hemos estado con Temuco siempre, y vamos a terminar, por supuesto, que esta campaña, junto con Deportes Temuco, en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso para este duelo de visita, y después con el partido de local frente a la Universidad de Concepción. Nos quedan más audios, Raúl. Sí, queda uno más, la última de Matías Riquero se refiere a la trabajo mental y también el nivel bastante equilibrado, parejo, en la parte alta de la tabla. Yo creo que sí, obviamente que hay otros equipos que están arriba, pero que se cruzan entre ellos, creo que depende de nosotros de lo que podemos hacer y de sumar estos seis puntos. Así es, todos los equipos están muy parejos, aparte, nosotros, lo que te puedo hablar, en la interna estamos muy conscientes de lo que estamos jugando, de la importancia de estos dos partidos, de este sobre todo, el primero que tenemos con Wander, y bueno, obviamente que lo mental es fundamental para ganar estos partidos. Carlos, tenemos información de las entradas también. Las entradas ya comenzaron su venta a través del sitio web mundoacceso.cl para la gente que quiera comprar sus entradas. Habrá también venta física de entradas en la sede social ubicada en Independencia 2053 desde las 10 hasta las 19 horas. Esto en Valparaíso, habrá otros locales también en Valparaíso que tendrán punto de venta de entradas. Las entradas van a ser nominativas, por ende deben ser adquiridas con la cédula de identidad de mano o una foto de la misma. También les sirve una foto de la cédula de identidad. Niños de 0 a 3 años entran gratis, hasta los 10 años solo pagan mil pesos. Las puertas del estadio se abrirán el día lunes a las 18 horas para facilitar el ingreso de ambas hinchadas. No se venderán entradas el día del partido. El día lunes no se van a vender entradas. Importante eso. O sea, el hincha de Temuco tendría que hacerlo por internet los que quieran o los que puedan llegar ese día. Por internet a través de mundoacceso.cl lo pueden hacer. Y se solicita llegar con al menos una hora de antelación a la hora del partido que se va a disputar el próximo día lunes. Te confirmo, damos un ratito y te confirmo los valores de la entrada. No nos olvidemos que la tabla de posiciones tiene a Colo-Colo con 27 puntos, la Unión Española con 25, Audax y la Universidad de Chile con 24, Everton 23, Antofagasta 21, Temuco 20. Ya sin opciones de campeonar. Me da pena decirlo. San Luis con 17, Laude Conce y Guachipato con 16 puntos, Cúrico con 15, Santiago Wonders con 13, Palestino, Higgins con 12, Católica, penúltimo. Penúltimo lugar para la Universidad Católica con 10 puntos, último y Quique con 6. Eso es con respecto a la tabla de posiciones, con respecto a la tabla del coeficiente de rendimiento. La tenías ahí, Raúl, ¿no? No, tenía los... Sí, pero ahí la busca, ahí la busca de inmediato Raúl Vidal. Cuando uno mira Católica penúltima, Miguel, una dice, bueno, dos partidos ganados, cuatro empatados, siete perdidos. Pero quizás hay otro factor que puede ser aún más decidor. Católica en este campeonato ha marcado nueve goles, nueve goles en 13 partidos. Es la tercera ofensiva más paupérrima. Curicó ha marcado ocho y Quique seis goles. Católica, que se caracteriza por tener tanto poder ofensivo, ha marcado nueve goles en este campeonato. En el coeficiente de rendimiento, Curicó está antepenúltimo con 15 puntos pero un coeficiente de 1.15. Si gana, le rinde mucho a Curicó. No, Curicó gana y se salva, listo, ya está. Y quedaría pelea de dos y el partido en la cisterna de la próxima semana sería de infarto. ¿Y qué es entre? Palestino con Wanderers. Claro. Palestino 47, Wonders 44. Palestino con 1.09, Wonders con 1.02. Si se da el resultado de Wanderers, si Wonders le gana a Temuco. Hace 47. Y Palestino pierde con Católica, en ese partido definen, probablemente, dependiendo de lo que haga Curicó, definen al equipo que va a jugar con el ganador de la llave entre Calera y San Marcos de Arica. Pero si Curicó gana, gana a Palestino y pierde Wanderers, Wonders está condenado. tendría que jugar contra el ganador de Arica con la Calera. La ventaja de ser colista es que todavía te queda una esperanza de jugar con el que viene de la zona de la B. Absolutamente. Me acuerdo del descenso de Puerto Estemuco, un año, contra Palestino, cuando estaba Lucas Barrios en Temuco, fue penoso porque ya no había ninguna esperanza. Ahora te duele, pero te queda una pequeña esperanza de jugar y de jugarte toda la opción frente al cuadro de la B. Eso es producto de que los dirigentes no quieran que baje ningún equipo. Ojo, han armado todos estos campeonatos buscando la forma de que no bajen equipos para proteger el negocio. Pero aumentar equipos en la primera división podría ser para cuidar el negocio. No, porque el total de equipos tiene que estar así. De hecho, mientras menos equipos vayan en la primera división y más en la otra división se reparten entre menos los dineros del CDF. Absolutamente. Recordemos que los equipos de primera división reciben mayor dinero que los de segunda y dentro de los equipos de primera división los tres grandes reciben una tajada un poco mayor. Absolutamente. Y la segunda división profesional que se le da el calificativo profesional ¿para qué está entonces? Un invento. ¿Cuánto reciben ellos por el CDF? Cero. ¿Están mostrando señales de la creación del CDO? Cero, cero. Por el CDO reciben un millón de pesos. Pero por el CDF nada. No, por el CDF nada. De hecho, la creación de esta división es para que los equipos que descendían de la primera B no quedaran sin nada, sin ningún respaldo económico. que era el caer a tercera división donde se pierde todo el trabajo. Tercera división no obligación tener divisiones menores. Es un invento. Sí. No, claramente. Pero esa era la idea. Para la gente que quiere ir al partido entre Santiago Wanderers y Deportes Temuco habrá preventa a través del sitio que recién mencionaba hasta el día viernes 1 de diciembre. La preventa tiene un valor. Galería Norte 3.000 pesos. Andes 5.000 pesos. Pacífico Norte 8.000 y Pacífico Sur que corresponde a la visita 4.000 pesos. Después van a sufrir un pequeño alza las entradas. Galería Norte 4.000. Andes 6.000. 9.000 para Pacífico Norte y Pacífico Sur se mantendrá en 4.000 pesos. Recordar entonces que el día del partido no se van a vender entradas. Así que para la gente que quiera tiene que comprarla hasta el día domingo. Disculpen que estemos tosiendo pero estamos todos resfriados acá en la mesa. Opiniones que nos llegan a través del Whatsapp. ¿Qué tiene que pasar para que Deportes Temuco clasifique a la sudamericana pensando que Colo Colo podría ser campeón y siendo que Antofagasta tiene la primera opción? Bueno, tiene que ganar Temuco primero que todo y Antofagasta tiene que perder. Que gane Everton. Esa es la llave. Antofagasta-Everton. Claro, que gane Everton. Y por varios goles Everton. Eso de primera. Después vamos viendo fecha a fecha. Esa es la primera consulta que nos hacen. La segunda. Hola, ¿cómo están? El público de estadio lleno a los jugadores de Temuco no los afecta en nada. Todo lo contrario, son más motivantes. Dice acá el hincha. Y Temuco tiene jugadores de mucha experiencia incluso acostumbrados a jugar de esa forma. Temuco lo ganará en Valparaíso. Lamentable por Wanderers que jugará la promoción. Dice ahí el hincha. Va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido. Y va a estar Raúl Vidal allá como enviado especial de Ufro Deportes. Ya adquirimos dos entradas para el lunes. Como les dije, ese lunes desde San Felipe hasta Valparaíso con un amigo de los tiempos de la 28. Muy bien. Ellos viven en San Felipe, son temuquenses. Se van a ir desde el Valle de la Concagua hasta la costa central. Ahí está la foto. La dama con una chiquitita que se van a ver a Temuco el lunes frente a Wanderers en el estadio Elía Figueroa en Playa Ancha Valparaíso. Mal día. Una información con respecto a Santiago Wanderers. Sí, por favor. En el partido contra Antofagasta recibió su quinta cartulina amarilla Jean Paul Pineda. Ayer fue absuelto por el Tribunal de Disciplina y estará presente para el partido contra Temuco. Recordemos que Jean Paul Pineda en este torneo lleva seis goles. ¿Viste el partido de Wanderers con Antofagasta? A ratos. A ratos. Pero estuvo bastante entretenido. De hecho Pineda le da el empate. El final sobre todo está entretenido. Sí, a ver si mañana Raúl bueno, tú mañana vas a estar en la práctica. Sí. El viernes con el informe de Wanderers también para ver cuál podría ser más o menos. Álvaro Murale ya lo está preparando el informe completito. Un equipo titular de Wanderers cómo jugó frente a Antofagasta y también cómo se va a presentar frente a Deportes Temuco. Son las 14 con 43 minutos. Hacemos el segundo alto y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes hay básquetbol anoche por primera vez después de 15 años en la NBA fue expulsado LeBron James. ¿Lo viste? No vi la expulsión pero vi ganó Cleveland. Vi el primer tiempo y quedé sorprendido con Kevin Love 30 de sus 38 puntos lo hizo en la primera mitad increíble. Sí, estaba ganando por 22 Cleveland ayer a Miami si no me equivoco y echaron a LeBron James doble técnica insultó al árbitro pum pum fuera y le hizo además y le hizo además el ademán fuera expulsado ahora se viene la multa sí, bueno para lo que gana LeBron James que gana 28 millones de dólares al año solo por concepto de sueldo entonces bueno tenemos básquetbol por supuesto que también vamos a seguir deporte paralímpico deporte paralímpico hoy día hay Copa Libertadores ayer jugó la selección chilena de fútbol femenino contra Brasil ayer jugó independiente mañana juega Junior con Flamengo por la Copa Sudamericana hay mucho más vamos al corte ya estamos a regreso UFRO Deportes el resumen deportivo más importante de la Araucanía porque nos prefieres estamos donde tú estás UFRO Radio 89.3 tercer bloque UFRO Deportes son las 14.46 el único que trabaja 24-7 acá es Don Raúl Vidal porque siempre está conectado ¿qué más pasa con Deportes Temuco? por supuesto ¿qué es lo que pasa de aquí de aquí a mañana? mañana está prevista eventualmente la práctica de fútbol ¿se supo algo sobre las divisiones menores? por el momento nada no quisieron referirse a ese tema pero mañana vamos a consultar en terreno pero Carlos Hernández tiene una información de alguien que tuiteó y que encendió hoy día un poquito las redes sociales Alfredo Paiva quien esiólogo del fútbol joven a través de Twitter hoy día tempranito en la mañana eso de las 8.53 de la mañana a través de Twitter respecto al licencia no tan temprano no pero igual tú estás despierto desde las 6 y media no tan temprano pero un poquito más tarde a las 7 6 y cuarto en serio 6 y cuarto si vives trabajas al frente Miguel entre 20 para las 8 ya ya pero es que se aliza el pelo hay que producirse está bien la producción el nudo de la corbata un buen desayuno está bien y además ¿qué tiene que ganar el baño? 8 y media también 8 y media 8 y media yo a las 7.40 7 y 40 a las 7 7 está bien a Elizabeth no le pregunto por supuesto ¿qué dijo Alfredo Paiva? respecto al descenso juvenil de Deportes Temuco quiero decir que hay un responsable y vive en Santiago quien cambió sin razones profesionales al ex jefe técnico después de ascender dar culpas ahora es fácil parece que antes no se trabajaba tan mal hashtag Deportes Temuco ¿y quién es esa persona? Alfredo Paiva él es quinesiólogo de fútbol joven en Deportes Temuco hincha del club además dos veces campeón de América el éxito te quita la posibilidad de ser feliz eso es un... pero la persona que vive en Santiago va a ser la duda que tengo yo no lo dijo si se da la explicación si se da la explicación tendría que aparecer el nombre también de quién es la persona aludida o sea si la vas a hacer es la completa exactamente porque la dejas ahí tiras la piedra la deja picando ¿dónde están los dirigentes de Deportes Temuco? están en Santiago sí, están todos en Santiago entonces yo le pondría la culpa de los dirigentes sí, vamos a ver qué es la determinación que toma ¿y qué toma las determinaciones también de armar o desarmar un cuerpo técnico en el primer equipo y divisiones menores en la dirigencia? sí, lo que te voy a decir es que recuerdan que el año pasado conversamos con John Bustamante en estos micrófonos cuando él estuvo a cargo de las divisiones menores después él fue retirado de las divisiones menores y este año asumió Felipe Astorga con estos resultados con estos resultados entonces vamos a ver cuáles son las determinaciones ahora en términos del futuro de las divisiones menores ahora hay algo que también hay que decir muchas veces te puede ir mal a una generación y surge uno o dos jugadores que después son descoyantes en el fútbol profesional no es lo mismo y perdonen que sea autorreferente pero yo recuerdo una enorme generación una sub-19 de Unión Española que era fantástica fantástica Manuel Mayo de número 10 por punta derecha estaba Camilo Arezzavala centro delantero Rodrigo Gatás por punta izquierda Ramsés Bustos todos pintaban para crack los dos últimos meses eran Gatás y Bustos el resto no Arezzavala yo lo vi varias veces en equipos de tercera división con ninguno pasó nada y en la división menores la rompían la rompían entonces hay muchas veces que uno tiene equipos que en las menores son impresionantes y que después no pasa nada en términos del funcionamiento colectivo y también de los jugadores hace cuánto tiempo que Deportes Temuco nos saca un jugador que esté en estos momentos en primera división y que sea crack en primera división ojo que sea crack te iba a decir a Márquez pero me va a decir no es crack así que no que sea crack en primera división no lo nombro y me parece que es Cristian Canío porque después claro que han surgido muchos otros jugadores desde los 90 hasta la fecha o desde comienzos de los 2000 a la fecha o de fines de los 2000 han surgido claro que han surgido pero hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo entonces en estos momentos tenemos a José Luis Gamonal que puede ser crack o que está dentro de los mejores porteros de la competencia tenemos al Kiri González que lamentablemente casi no ha visto minutos en este campeonato tenemos a Cristian Canío que ya tiene 36 años y después hay que bajar ¿cuánto? 10 años? 12 años y Márquez que está en Márquez en O'Higgins Sebastián Díaz y después sentamos con los chicos jóvenes con los chicos jóvenes los que están entrando ahora claro Cepeda pero Cepeda no ha formado acá no, no ah, chuta Zamorano Zamorano Quiroz Jaime Soto no es formado acá no no es formado acá Matías Donoso tampoco es formado acá mira aquí por Whatsapp te dicen Iván Vázquez no es formado acá crack no es Iván Vázquez pero en su época lo fue en Católica en Católica tuvo su mejor rendimiento entonces hay que pero igual estaba harto rato en primera división en una línea perfecto te la doy pero hay que ver en términos individuales y también colectivos en términos colectivos hacia dónde va el proyecto y en términos individuales de cuántos jugadores somos capaces de generar cuando tú miras por ejemplo la Universidad de Chile que se da el lujo de mandar a préstamo a Nicolás Ramírez que yo creo que todavía se están pegando contra la pared en términos de lo que hicieron ¿no? pero cuántos jugadores salen de la U es una enorme cantidad de jugadores que salen de la U de Colo Colo de Católica hoy día estaba viendo que a este chico a Moralito de Colo Colo ya nos están siguiendo de Italia a Morales entonces ¿cuántos jugadores están surgiendo de acá? entonces el análisis de las divisiones menores es bastante más profundo que ver solamente lo que ocurrió en una campaña puntual entonces yo no quiero responsabilizar ni a Astorga ni a Bustamante ni al que estuvo antes creo que hay que hacer un análisis que va un poco más más profundo en términos de qué es lo que se está buscando con ellos es que yo también concuerdo con que lo de las divisiones menores es un proceso de hecho una selección o sea un equipo que ha afiatado debería ir o los grandes equipos juveniles que sacan más jugadores vienen con un equipo que está unido desde la sub-14 en adelante o sea son muchos años de trabajo donde se realiza no solo en el aspecto futbolístico sino que también en el aspecto mental del jugador en el aspecto social en distintos enfoques que hay que tener qué pasa con el caso de Deporto Estemuco principalmente y no es algo que solo le ha pasado Deporto Estemuco ojo le ha pasado mucho de equipos que fue con este invento durante la administración de Sergio Jaue de para abaratar costos dividir el fútbol joven dividirlo en zonas o sea se perdió mucho nivel se niveló hacia abajo y claro los equipos que están en la zona centro donde estaba Colo Colo Universidad de Chile Universidad Católica Palestino fueron los equipos que pudieron nivelar hacia arriba y son los que están exportando o sacando más jugadores de hecho Palestino está sacando muchos jugadores en el último tiempo porque tuvieron un torneo mucho más competitivo pero en la zona sur no se dio eso en la zona norte no se dio eso y de hecho un equipo que exportaba harto como Guachipato bajó un poco su nivel de exportación gracias a esta idea de la NFP de parcializar el torneo y dejarlo en zonas donde claro Temuco el año pasado llegó a las finales en todas las categorías y jugaba equipos de primera división con Lota que era de la segunda jugaba con equipos que no tienen el mismo nivel económico para resaltar pero que pasó la primera vez que se juega un torneo o se vuelve al torneo largo Deportes Temuco termina descendiendo es porque claramente se estaba nivelando hacia abajo y no tenía como hacerlo quizás el problema viene de antes pero donde jugaba con equipos que no tienen los mismos recursos que Deportes Temuco en la zona sur pasaba desapercibida esa situación entonces yo creo que el problema va más allá de ver qué es lo que está haciendo Deportes Temuco qué es lo que está trabajando en esto y eso es netamente un problema dirigencial más que de los técnicos que están de paso me dicen otros jugadores claro hay jugadores que son de la región pero que no debutaron en Temuco Iván Vázquez alcanzó a jugar en Temuco no no Manuel Iturra por ejemplo jugó en Temuco no Johnny Herrera jugó en Temuco tampoco Leo Monge jugó en Temuco no en las inferiores sí pero no debutó aquí no entonces se van los jugadores cuando tú piensas en la Universidad de Chile y piensas en qué sé yo en estos momentos está Gonzalo Collado está Rodrigo Echeverría está Nicolás Ramírez que está prestado en Temuco ¿hay algún lateral derecho luego que sea juvenil? en estos momentos el reemplazo de Matías Rodríguez es que de lateral derecho está jugando Contreras Alejandro Alejandro Contreras horrible y por izquierda horrible como lateral sí como lateral y como lateral izquierdo Bossellur Zacarías o Monzón ninguno ninguno pero está Hierko Leiva que es formado en la U que está sumando Hortominuto Iván Rosa pero ellos tienen la opción de elegir todo el país Iván Rosa desde la zona Temuco con suerte la región si es que busca jóvenes de toda la región me da la impresión que es solo de la ciudad de Temuco bueno pero tú no puedes pero también la U con lo coro la católica en todo el país debes tener bueno y por qué Temuco no lo puede tener por qué Temuco no puede por qué Temuco no puede ir a buscar jugadores qué sé yo a Purranque a los lagos no solamente quedarte acá por qué no ir a buscar jugadores a Chiloé lamentablemente no lo hacen por un tema de cuidar el presupuesto hay un tema de scouting hay un tema de ver a los jugadores que tú puedes buscar en otras zonas y allí me parece que hay que ser un poco más avispado y si te llegan ofertas de ya Deportes Temuco un equipo de primera división a un joven de Purranque volviendo a tu ejemplo y te llega una de la U y de Colo Colo qué va a elegir el niño va a querer ir el Colo a la U depende de la oferta que le hagas pero depende de la oferta que le hagas es que por ejemplo ¿por qué Huachipato trae a Soteldo? porque tienen como corresponsales por todos lados porque hay un trabajo ¿por qué trajeron antes a Otero? hay un trabajo hay un trabajo de visión cuando cuando Palestino le dio el palo al gato con algunos argentinos bueno porque fueron hábiles en buscar cuando uno recuerda el equipo de Roque Mercury del 2001 ese equipo de Roque Mercury lo hizo con cero peso lo armó él incluso lo hizo con cero peso con cero peso y allí eligió a los jugadores al Pipo González lo trajo a préstamo de Audax a Iván Álvarez a Iván Álvarez lo propio que venían a préstamo de Católica y de la U respectivamente entonces hay varios hay varios temas allí pero esa es iniciativa del técnico acá no hay iniciativa de dirigentes ni tampoco de técnicos sí pero te lo digo en términos en términos del escauteo si es que corresponde el término en términos de la visión de buscar de buscar y allí hay también un trabajo que a lo mejor que hay que mejorar y no se fomentaba esa cultura lamentablemente ojalá que de estos errores como descender de categoría se aprenda y se mejore lo antes posible porque en el fondo pierde el primer equipo de deporte este muco a la larga básquetbol Carlos Hernández para el día de hoy que es lo que tenemos tenemos NBA hoy día porque a las 10 y media de la noche va por ESPN el partido entre los Memphis Grizzlies que echaron al técnico y los San Antonio Spurs el equipo de Tony Parker de Kawhi Leonard y de Pau Gasol entre otros de la Marcos Aldrich también eso va a las 10 y media de la noche que es lo que pasa con el básquetbol local tenemos básquetbol este fin de semana y además la noticia importante el tema de Patricio Uriones en la asociación de básquetbol Temuco tema que vamos a estar reporteando cuando esté de regreso Denise Smith vuelve el torneo este fin de semana todavía no se confirma 100% el horario del partido de Temuco pero se están jugando encuentros pendientes durante este día martes, miércoles y jueves y todavía con el con el rezago de lo que fue ese triunfo ante ante Colombia que sigue dando que hablar en todo lo que tiene que ver con Feba Chile nos quedan 3 minutos deporte paralímpico nos quedan 3 minutos porque en estos momentos está en Ecuador la selección de tenis paralímpico del club de deportes Teletón y que nos tiene un pequeño informe acerca de lo que están viviendo en nuestro compañero David Padilla que anda junto a 3 seleccionados en Colombia Buenas tardes Fabián Buenas tardes Carlos Buenas tardes Ufro Deportes En este momento estamos camino a Cuenca para poder ya comenzar con este campeonato de tenis y de rueda Me encuentro con Luis Felipe Reyes Ezequiel Riveros y Miguel Coronado En este momento Luis Felipe nos va a hablar un poco de cómo ha estado el viaje y la expectativa que tiene él personales para este campeonato Buenas tardes Ufro Radio Buenas tardes a todos Primero ha estado bueno el viaje ha estado medio cansador pero ahí con los amigos se pasa estamos llegando ya a lo que es Cuenca y las expectativas para este torneo son tratar de rescatar la mayor cantidad de puntos posible y ojalá sacar podio esa por lo menos es mi meta personal y de grupo Bueno Buenas tardes Ufro Radio Bueno mis expectativas en este campeonato son bien grandes ya que me está sirviendo mucho para sumar puntos para para el ranking ya que tengo que lograr clasificar al Master Junior que es en Francia así que vengo con todas las pilas a a ganarme esos puntos en estos próximos campeonatos Y por último estamos con Miguel Coronado quien también nos hablará de la expectativa también de su regreso al tenis a los entrenamientos que digamos ya comenzó hace dos meses atrás pero que que hoy día ya está bastante en forma para poder enfrentar campeonatos como este y y poder lograr el nivel que que tenía antes Buenas tardes Ufro Deporte bueno como dicen mis compañeros el viaje es largo bueno mi expectativa es sumar la cantidad de puntos que que podamos que puedo ganar para poder volver entre los mejores 200 en el ranking mundial y bueno hagan lo mejor vamos equipo bueno esa sería la la impresión de los de los tenistas paralímpicos de la aerocanía Luis Felipe Reyes Ezequiel Rivero y Miguel Coronado y la verdad es que vamos con harto entusiasmo porque tenemos un cuadro bastante accesible en donde se nos pueden dar bastante las cosas para poder justamente lograr sumar puntos y posicionar al grupo de la mejor forma en el ranking internacional en el caso de Ezequiel no solamente para el Master Junior sino que también para la posibilidad de poder clasificar a la a la Copa Mundial en mayo y Luis Felipe y Miguel la idea es que junto a otros torneos que podamos adquirir durante el año esperamos con con más apoyo de parte del gobierno municipalidad u otras instancias de postulación o también particulares podamos elevar el nivel del tenis paralímpico de la región y también digamos alcanzar el nivel nacional tanto de Antofagasta como de Santiago gracias David Padilla ahí estaba con el informe en directo desde Cuenca todos los miércoles estamos con con el deporte paralímpico y esta semana también por supuesto la semana de Teletón el abrazo de todos unidos de diciembre restan dos días y nuestro hombre paralímpico que es David Padilla junto con todos los chicos están en delegación en el país del Guayas y David que ha sumado varios kilómetros durante estos días porque desde se fue a Ecuador pero venía de un viaje a Puerto Montt recordemos que se hizo un cuadrangular de básquetbol donde Temuco el club Teletón Temuco salió campeón luego de vencer 32 a 8 al equipo Teletón de Puerto Montt el máximo anotador del torneo anda ahora también en Ecuador Miguel Coronado fue el máximo anotador y figura del certamen que estuvo dirigido en esta ocasión por David pero que la entrenadora es Daniela Vallejos es importante quienes fueron los jugadores José Luis Huete Luis Valenzuela Luis Felipe Reyes Miguel Coronado Alan Mora Ángel Riquelme y Javier Lillo todos jugadores que provienen de Caragüe Lumaco Metrenco Padre Las Casas y Temuco que se quedaron con la copa en este cuadro angular de básquetbol en Puerto Montt destacados en televisión para hoy día en la tarde ya están comenzando los partidos de la liga francesa Nantes Mónaco Metz Marsella PSG con el Troyes eso va desde las 3 de la tarde por ESPN y por DirecTV desde las 3 y media Copa del Rey en España Sevilla Cartagena Barcelona Murcia Atlético de Madrid con el Elche a partir de las 4 y media fútbol de Inglaterra Arsenal con el Huddersfield juega Sánchez hoy día lo querían cuidar pero ahí hay que ver Chelsea con el Swansea el Burnmouth con el Burnley Everton West Ham Manchester City con el Southampton Stoke City con el Liverpool en distintas señales de ESPN y de DirecTV a las 5 de la tarde Primera B Argentina Defensores de Belgrano con Tristán Suárez por TIC a las 20 horas el plato fuerte de la jornada el partido comienza a las 20.45 pero desde las 8 va a estar ya la transmisión de Lanús con Gremio vamos todos a la casa de Raúl Vidal porque nos está esperando con un estomaguillo con hueso hoy día en la noche hoy día por fin por fin llega el asado la cara no fue como de sí la cara fue de con suerte un pan con mantequilla si es que llegan a las 22.30 fútbol en Estados Unidos hay vóleybol también de la Liga Nacional Masculina y yo después del partido de la Libertadores voy a ver el básquetbol de la NBA los Memphis Grizzlies con los San Antonio Spurs después yo voy a tratar de agarrar el que viene por DirecTV los Warriors con los Lakers si tú sigues sufriendo con tus Lakers si pero yo sufro con mis Lakers por lo menos el sufrimiento es un poco más digno de esta temporada no ha sido tan tan cruel como pensé que podía ser a la vuelta de cada uno de los tickets en Estados Unidos hay una frase que dice el sufrimiento viene incluido nos vemos muchas gracias somos Sufro Deportes chau chau terminamos el análisis deportivo por esta jornada pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional nacional e internacional nos encontramos pronto en una nueva edición de Ufro Deportes el viernes se ressentir en una nueva edición nos encontramos un segundo Gracias.